¡Hola! ¿Cómo están, chicas y chicos? Este... Ahora estamos en este video mi amiga, la espinilla y yo pero me cae muy gorda y me la voy a quitar ¡Ay! ¿Cómo ven? Me salió una espinilla, tengo ratos con ella, ¿verdad? Ya tengo como 3, 4 días pero no importa, no pasa nada es normal, todo el mundo tiene espinillas que evidentemente la piedra que nunca le haya salido una pues a mí me salió una enorme tengo la ventaja, la bendición de no tener un cutis muy grasoso y rara vez me salen pero cuando me salen, me salen y este está enorme y alguien me escribió, me dijo ¡Ah! Sí, sí, tienes una espinilla ¿Por qué no nos enseñaste a tapárnosla? Entonces, pues hoy va a ser la clase de eso y para tapar una espinilla que esté color roja o como la mía que es así como que me morada porque me la toqué, pero no le digan a nadie secreto entre tú y yo que no sé de pellizcar y yo no soporté y ya me la quise quitar y no sirve nada y lo único que logré es hacerme un moretón y ahora está morada en lugar de estar rosita, rojita ahora está morada gracias a mis necedades pero bueno para puerta con una espinilla en color rojito tenemos que ocupar un maquillaje corrector en color verde el mío es así en un circulito pero hay muchos que son como lipstick que son en colores verdes y tú que para qué sirven pues es para esto pero yo antes te voy a contar que todo lo que tú te pongas en exceso se ve muy mal y si alguien no se ha dado cuenta que tú tenías una espinilla ahora sí se va a dar cuenta porque tienes una mancha verde porque te pusiste muchísimo y no se trata de eso entonces te quiero decir bueno más bien dicho te estoy diciendo que todos los que son correctores para nuestra cara para correctores maquillaje correctivo se llama se aplica muy poquito este va a intentar quitarnos algo del color que tenemos en nuestra cara no quiere decir que la va a dejar perfecta este igualita pero es una ayuda entonces si tú te echas mucho lo único que vas a hacer es que todo el mundo se ve cuenta que ahí tenías algo y que te le quisiste tapar y ahora se va a ver verde con una espinilla entonces vamos a ponerle poquito ¿ok? bueno entonces bueno yo tengo me puse con el dedo y también tengo un pincel especial ¿qué es un pincel especial? pues es un pincel para aplicar correctores es de piel sintética es un poquito durito y solo lo voy a poner poquito ¿ok? o si es con el dedo que no tienes pincel también no pasa nada son unos pequeños golpecitos a ver ¿cómo se ve? ¿se ve todavía ahí con tanto verde? se ve poquito ¿verdad? les dijimos que era poquito no tanto bueno entonces cuente que le hace así ¿qué hace el verde? pues el verde contrarresta contrarresta el color rojo y el color moradito ¿ok? bueno ¿qué voy a hacer ahora? voy a agarrar bueno yo uso este este es mi maquillaje de mi cara es una marca de Maybelline se llama Dream Mate Mousse y es un polvito es mi ¿cómo es un polvo? es que es un maquillaje en mousse que te lo pones y se hace polvo ¿ok? este está padrísimo entonces voy a agarrar mi esponjita lo voy a aplicar poquito y lo voy a dar unas pequeñas palmaditas este es el color de mi piel y recuerden se me va a seguir viendo porque esta cosa está enorme y lo único que necesito es que se me va a hacer una operación y que me la saquen porque está muy grande y está saltoncita pero ya le quitamos un poquito un poquito de de la intensidad que tenía y ahora voy a aplicar polvo voy a aplicar también con mi polvo pero al revés solo poquito ¿ok? soy la mujer más feliz del mundo mañana el mediodía llega mi hermana a visitar mi hermana es mi mejor amiga a pesar de que le llevo 6 años siempre estamos juntas somos amigas cómplices nos llevamos fragoncisísimo padrisisisísimo y estoy uy más que gracia con Dios de que venga mi hermana a visitarme unos días y vamos el de viaje yo creo que yo creo que vamos a ir a Las Vegas digo está cerquita y vamos unos poquitos días así que a ver si grabo un Gaby Tips de Las Vegas estaré chido de verdad allá atrás todo el hola chicas estoy jugando en las maquinitas este y les voy a enseñar un tip de cómo ganar un millón de dólares así que bueno ¿cómo ven? ¿se tapó? bueno ahora vamos a ponerle atentito rubor un poquito así ¡ay! ya quiero que llegue mi hermana yo siempre pongo rubor en la nariz bueno bueno pues así como que muy de lejos parece que no tengo nada pero me acerco y todavía está ¡ah! pero casi no se nota ¿verdad? poquito bueno este voy a aprovechar de una vez no sé cuánto tiempo le queda estamos súper bien pero ahorita le voy a hacer corte a esto y me voy a voy a grabar otro para explicarles algo del cabello ¿ok? entonces nos estamos viendo si me pierdo unos poquitos días es porque estoy de party con mi hermana estoy de fiesta pero como quieran no la voy a agarrar allá porque tiene el pelo hermoso me voy a tener el pelo hermoso negro 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 pesado largo largo y le voy a decir que se preste para hacer unos unos peinaditos para que ustedes vean cómo ¿ok? y nos estamos viendo pronto gracias por escribirme gracias por verme no se depriman si les salen espinilla no pasa nada este nada más lávate bien tu carita muchas cositas clara sil productos que te pones este ten cuidado que tampoco sean tan dañinos a tu piel y pues nada que no te otape un corrector verde ¿ya vieron? ok corrector verde y maquillaje del color de tu piel lo sellas con polvo porque este ¿cómo se llama? pusiste como quiera algo que sea en cremita lo sellas con tu polvito tu ruborcito y derechita y qué importa si tienes una espinilla que no pasa nada no se va a acabar el mundo no nada ¿ok? nos vemos pronto adiós gracias gracias